Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a la universidad, al observatorio, a todos los impulsores y colaboradores de este octavo Congreso Internacional de Contratación Pública que quieren que estemos en este panel, los tres ponentes. Nos hemos estado reuniendo a lo largo de… desde que nos convocaron como ponentes a este panel, porque la verdad es que cuando pretendes saber cuáles son las grandes dificultades o los grandes retos desde el punto de vista de la empresa respecto de la Ley de Contratos del Sector Público son tantos y tales las dificultades que es difícil el determinar exactamente qué temas vamos a tratar. Hicimos una labor de descarte teniendo en cuenta aquello que considerábamos que podía ser más interesante, sobre todo entendíamos que iba a provocar debate entre los asistentes los temas que traemos a continuación. En concreto, los temas de los que pretendemos hablar son la planificación de la contratación de las Administraciones Públicas, la subrogación de los trabajadores en la Ley de Contratos del Sector Público desde el punto de vista del coste del contrato, las consultas preliminares de mercado, los contratos menores y la contratación directa desde el punto de vista de la empresa y la contratación electrónica. De manera que me ha tocado a mí hablar del primer panel, de la planificación de la contratación de las Administraciones Públicas y, sin más dilación, ponemos la ponencia. Bueno, hemos elegido el último punto, no lo vamos a tratar porque creo que se ha tratado extensamente en esta sesión y vamos a centrarnos en los cinco primeros. En respecto de la planificación de la contratación de las Administraciones Públicas, creamos que es especialmente interesante hablar de ello. ¿Por qué? Porque por primera vez en la Ley de Contratos del Sector Público establece e incorpora el principio de predictibilidad dentro de la contratación pública. Y entendemos que para el sector empresarial es especialmente interesante que sepan con antelación, se supone que con un año de antelación, cuáles van a ser los contratos, al menos de Umbral Esara, que van a hacer todas las Administraciones Públicas, todas las entidades del sector público. Y específicamente, y para centrar el tema, creo que sería interesante mencionar específicamente el artículo 28, en su apartado cuarto, en donde dice que las entidades del sector público programarán la actividad contractual pública, estamos hablando entonces de una actividad de planificación, que hemos hablado aquí con anterioridad en los paneles de por la mañana, en donde se menciona que en un ejercicio presupuestario, o en su caso plurianuales, las entidades deberán de redactar su correspondiente plan o programa de contratación. Y menciona, o lo restringe como un deber, la mención a aquellos contratos de Umbral Esara. ¿Qué nos ocurre a los poderes adjudicadores, a las entidades del sector público, cuando pretendemos hacer esta planificación? Que evidentemente tenemos que tener, como no puede ser de otra manera, un presupuesto en el que basarnos para llevar a cabo esa planificación de la contratación. Planificación que no es una actividad contractual per se, estamos hablando de una actividad de planificación que entra, digamos, más de lleno con entornos relacionados con políticas públicas que más que con actividad programática de contratación pura y dura. Esta diferenciación entiendo que es bastante interesante porque es la única manera de que entendamos que las administraciones públicas tienen que llevar a cabo, tienen que planificar y lo hacen en su actividad presupuestaria también sus planes de contratación pública. Pero existe en la ley, a la hora de llevar a cabo esta actividad de planificación, un relevante, digamos, dilema para poder materializarlo. Y así se refiere en este artículo 28, apartado cuarto, al artículo 134, en donde menciona específicamente un tipo de anuncio, en concreto el de información previa, que está también interrelacionado con el anexo 3 de la ley de contrato del sector público. ¿Por qué considero que es interesante traer a colación este tema? Porque existen, digamos, diferentes ámbitos de información a la hora de llevar a cabo este trabajo de planificación por las entidades del sector público. Así, menciona el artículo 134 que los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, servicios y suministros que estando sujetos a regulación armonizada. Es decir, el artículo 134 está fundamentalmente previsto y yo creo que todos los que somos entidades del sector público lo utilizamos de una manera recurrente para, fundamentalmente, acortar plazos, todos lo sabemos, plazos de presentación de ofertas en los diferentes procedimientos de contratación, precisamente por, digamos, la ausencia de poner en marcha esta predictibilidad, esta planificación previa. Si tomamos a reja tabla el 134 en relación con el anexo 3 de la ley, nos encontramos con que en el apartado A se menciona en la sección tercera una serie de datos que sí o sí tienen que estar en el anuncio de información previa para que, para empezar, te lo coja el diario oficial de la Unión Europea y te lo permita publicar. De manera que se establece diferentes contenidos dentro de ese anuncio de información previa y me detendré específicamente en el código NUT. Código NUT que menciona o que tiene que ver con el emplazamiento exacto en donde se va a hacer la obra, en el caso de, evidentemente, los contratos de obra, o los códigos NUT del lugar principal donde se va a entregar el suministro o, en su caso, se va a ejecutar el contrato de servicios. De esta forma, esta actividad de planificación que tienen que tener las entidades del sector público choca un poco con la determinación pormenorizada del anexo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué? Porque en la actividad de planificación de un año para otro, los que somos órganos promotores de contratos, entre los que me incluyo, tenemos una serie de dificultades a la hora de determinar todos y cada uno de los contenidos que vienen en el anexo 3 de la Ley. De forma que hay una dicotomía entre la actividad de planificación, que prevé el 28.4, y el instrumento que ha habilitado la Ley para poner en marcha esa planificación, que en este caso, el artículo 134, en relación con el anexo 3. Esta dificultad… Yo tendría una pregunta que hacerte, Begoña. Realmente, este anuncio, que me parece muy interesante, que las administraciones puedan publicar para que las empresas podamos tener información y programarnos a la hora de saber lo que vais a sacar la licitación, os comentaba antes que tiene que tener un poco de información base. ¿Qué diferencia hay entre la información que se publica en esta información previa respecto a la planificación de la contratación al anuncio de información previa de un SARA, por ejemplo? ¿Qué datos deben constar en esta planificación previa que difieran respecto a los que constan en un anuncio previo de un SARA? Pues es lo que estaba intentando explicar, de que nos encontramos las entidades del sector público con un enorme problema, porque si hacemos caso estricto sensu a lo que dice el 134 del anexo 3, nos vamos a encontrar con que no vamos a poder tener todos los datos cuando tenemos que publicar un único plan anual de contratación pública con todos los datos que vienen del anexo 3. Bueno, ya no cuento absolutamente nada relacionado con los contratos de servicios o concesión de servicios relacionados con el anexo 4, los relacionados con servicios a la ciudadanía y demás, de servicios sociales, porque la información que requiere ese tipo de contratos, el órgano promotor de contrato a lo mejor ni siquiera la sabe cuando lo está planificando. Sabe que tiene que hacer el contrato, sabe que es el órgano promotor, sabe más o menos el valor estimado, tiene claro que el procedimiento que va a utilizar para llevar a cabo ese contrato, sabe más o menos cuándo va a sacar su licitación y sabe más o menos el plazo de ejecución del contrato, pero todos y cada uno de los datos que vienen del anexo 3, dudo mucho que ninguno de los que estamos aquí, que somos administración pública, lo podamos conocer con ese nivel de precisión. De manera que hay algunos ejemplos, y ya se han publicado y están disponibles, en donde es relativamente fácil entre comillas saber que se tiene que saber la denominación o el objeto del contrato, al empresario le interesa, que tiene que saber si va a haber lotes o no va a haber lotes, para saber si va a poder acceder a él o no. Entendemos que tiene que saber el tipo de contrato que es, como mínimo obras, servicios o suministros, o si es mixto, en fin, algo de información necesitará el empresario para planificar su actividad comercial. Evidentemente, el coste, y cuando hablo coste hablo del valor estimado del contrato, IVA excluido, y eso está directamente relacionado con el hecho de que durante todo un ejercicio presupuestario, o en el caso de que sea plurianual, peor todavía, no vamos a saber el IVA que se va a publicar. Si hay modificaciones de IVA a lo largo del año, lo que hemos publicado no le sirve para nada al empresario. Desde luego, la fecha prevista en la que queremos publicar esa licitación y el plazo de ejecución, evidentemente incluyendo si va a haber prórrogas o no. ¿Por qué? Porque entendemos que es la información mínima que va a necesitar un empresario para planificar su actividad comercial, para saber si le va a merecer la pena con todos los planes anuales de contratación de todas las entidades del sector público que se van a presentar o no. Vaya por delante que hay algunos adelantados, como el Ministerio de Defensa, en donde tiene una sistematización de su planificación contractual, que lo aplica en su perfil de contratante e incorpora los códigos NUT, pero no en todos los contratos. Hay otras entidades del sector público, y voy a poner como ejemplo el Ayuntamiento de Valladolid, que incorpora dentro de sus planificaciones sus contratos menores. Evidentemente, dependerá de la madurez de la institución que esa actividad de planificación pueda concretarse y pueda avalarse. ¿Qué nos ocurre ahora mismo? Que nos encontramos, además, con que el apartado cuarto del artículo 28 dice específicamente dar a conocer. Si tenemos en cuenta que para darlo a conocer hay que publicarlo en algún lado, pues tendremos que traer a colación el contenido del artículo 63, es decir, perfil de contratante. Si tenemos, además, en cuenta que el perfil de contratante tiene que estar alojado en la plataforma de contratación de sector público anterior place, evidentemente es razonable pensar que en un único punto de información electrónico cualquier empresa debería de tener información sobre toda la planificación, al menos anual, de contratos de umbrales SARA que tienen cualquier entidad del sector público. Os les puedo asegurar, porque he hecho el trabajo la semana pasada y me he metido en plataforma de contratación del sector público, que es especialmente complejo, y estoy hablando desde la Administración, localizar todos y cada uno de los planes anuales de contratación de las entidades del sector público. Si tenemos esa dificultad y, además, que es materialmente imposible aplicar estricto senso todos y cada uno de los apartados del apartado A de la sección 1 y 3, por ejemplo, del anexo 3 de la ley, nos encontramos que cada entidad va a publicar lo que pueda y donde pueda. ¿Qué es lo que debería de recomendarse, en todo caso, en relación con la planificación y la actividad de planificación de las entidades del sector público? Desde luego que se publique en su perfil de contratante, es decir, que esté publicado en la plataforma de contratación de sector público, como mínimo. ¿Qué es donde se debería de publicar? Además, dado que estamos hablando, como mínimo, de contratos SARA, se debería publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. Ya les adelanto que, al menos nosotros, el Ayuntamiento de Madrid, allá por el mes de febrero del año pasado, intentamos publicar nuestro plan municipal y recibimos una comunicación oficial del Diario Oficial de la Unión Europea donde nos decía que, dado que lo que queríamos publicar era una relación de contratos que no incorporaban toda la información de un anuncio de información previa, no cabía en el entorno de anuncio de información previa del Diario Oficial de la Unión Europea. Se podía publicar de otra manera, pero no en el entorno del 134 relacionado con el anexo 3. Evidentemente, entendemos que se debería publicar en la página web de contratación de cada administración pública y, si es posible, en el portal de transparencia de cada una de las administraciones públicas. ¿Qué es lo que consideramos recomendable? Sí, al hilo de lo que estás comentando, me surge la duda, bueno, quería saber tu opinión. ¿Qué ocurre con la planificación anual o plurianual cuando, debido a circunstancias políticas, económicas, otro tipo de circunstancias, lo que habéis publicado cambia a lo largo del año? ¿Deberíais volver a publicar otro anuncio? ¿Debería el legislador haber previsto algo sobre esto? Hombre, es evidente que el legislador debería decir algo. Si solo menciona un apartadito, un párrafo de un artículo dentro de la ley, es, bueno, da la sensación de que mucha importancia no le ha dado. Entiendo que una planificación es eso, es una foto fija en un momento dado en donde se le da a conocer tanto al sector público como al sector empresarial, al sector privado, hacia dónde quiere ir la actividad contractual de una determinada entidad del sector público. Si hay modificaciones a lo largo de ese periodo anual, se debería de publicar esa modificación. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que el periodo de publicación barra actualización del plan, y cuando ya estás publicando tu anuncio de licitación previa, es tan prácticamente inmediato, que pierde, digamos, la relevancia que tenía la planificación de una entidad pública. Vuelvo a repetir, estamos en un entorno diferente. Cuando hablamos de planificación, hablamos de aplicación de principio de predictibilidad. Si a lo largo del año van sucediendo acontecimientos como modificaciones con ocasión de nuevas elecciones, nuevos equipos de gobierno, nuevos mandatos corporativos, nuevos mandatos legislativos, nos vamos a encontrar que los poderes adjudicadores cambian, las priorizaciones de esos equipos de gobierno cambian y, por tanto, la planificación que inicialmente estaba prevista y que se supone que se debería de publicar previamente junto con el presupuesto, sería lo ideal, va a cambiar. Es decir, que nos vamos a encontrar en concreto este año seguro con multitud de planes aprobados o publicados en el mes de diciembre, en el mes de enero, que van a ser objeto de modificación. Habrá que ver en la práctica, y ya lo veremos el año que viene, cuántos de los planes de contratación anual de las entidades locales se han molestado en volver a publicar una actualización de su plan anual. Porque si estamos en el segundo semestre del año y se vuelve a cambiar para anuncios de información previa que van a salir en el mes o en el segundo semestre, digamos que a las empresas esa información no les va a resultar especialmente relevante y al órgano de contratación tampoco, porque ya directamente publicará su anuncio de información previa. En definitiva, lo que quería mencionar en relación con este tema de la planificación de la contratación de las administraciones públicas, y lo hemos traído aquí a colación y hemos considerado que era interesante, es marcar el hecho de que la planificación es interesante y es relevante para el ámbito de las administraciones públicas, pero creo que es todavía más relevante para que el sector empresarial esté preparado para los grandes contratos que van a sacar el sector público. Hacer que la contratación administrativa sea más transparente, más pública y sobre todo más predictiva va a ayudar a mejorar la concurrencia, mejorar la presentación de las ofertas y, en definitiva, mejorar la contratación de las administraciones públicas. Bueno, sin más dilación, porque me toca hablar también del segundo tema que voy a intentar ser muy breve. Una de las cuestiones que hemos entendido que a las empresas les puede resultar especialmente interesante es todo el tema de la subrogación de trabajadores en la Ley de Contrato del Sector Público. Y voy a dejar al margen todo lo relacionado con el tema de la subrogación contractual, subrogación legal, subrogación convencional. Yo creo que a las empresas en este tema, además de que les puede afectar a la hora de presentar una oferta, lo que les va a interesar es cómo un órgano de contratación lleva a cabo la determinación de los costes laborales dentro de su valor estimado de contrato y dentro de su presupuesto base de licitación. Como tengo apenas un minutito para hablar de ello, me temo. Lo único que quería decir en relación con este tema es que hay una… Y voy a poner aquí, digamos, la llaga, el dedo dentro de la llaga, que si bien en el artículo 130 te menciona el apartado primero en su segundo párrafo el hecho de que se tiene que incorporar el salario bruto anual de cada uno de los trabajadores, evidentemente igual que la relación de la totalidad de los trabajadores, que van a ser objeto de subrogación conforme a la determinación del 44 del estado de los trabajadores, sobre todo cuando hay modalidad en la modalidad de la sucesión de plantillas y, en todo caso, cuando hay subrogación con ocasión de un convenio colectivo, que así aparezca dentro de su articulado, nos encontramos con que los órganos de contratación, a la hora de determinar el valor del coste del contrato, tienen que incorporarse evidentemente los importes con el salario bruto anual de cada uno de estos trabajadores. En el artículo 130 hace mención al convenio colectivo que sea de aplicación, que puede ser un convenio de empresa. Y en el artículo 100 y el 101 hablan de convenio colectivo sectorial de aplicación. Evidentemente, cuando tenemos en cuenta la determinación del valor estimado del contrato y la segregación incluso por categorías y por género, según el artículo 101, el presupuesto base de licitación, la información que hay que incorporar en esa memoria económica que tienen que tener desglosada todos los contratos, nos vamos a encontrar que en el supuesto de la subcontratación vamos a tener que hacer caso, desgraciadamente, o al menos desde mi punto de vista, a la información que te dé la empresa saliente para incorporar todos y cada uno de los conceptos salariales que vienen en el salario bruto del personal que específicamente está ejecutando ese contrato. Que, por tanto, no se podrá ir a una relación genérica de la prevista en el convenio colectivo sectorial de aplicación. Y esto es básicamente y muy brevemente lo que quería decir específicamente sobre la subrogación contractual que afecte a las empresas a la hora de valorar si les viene bien o no les viene bien presentar una oferta en aquellos contratos en donde saben a priori que va a haber una subrogación. Una preguntita, Begoña. En el caso de los contratos de servicio donde hay mano de obra intensiva, ¿se debe contemplar siempre en el presupuesto la posibilidad de subrogación legal? Si yo soy órgano promotor de contrato, por un principio de precaución debería de tener en cuenta el listado de personal que está ejecutando el contrato, su categoría profesional, sus retribuciones salariales, incorporar el escandallo de costes dentro de los costes directos, cuáles son sus retribuciones para que ese contrato esté dentro del precio de mercado. ¿Por qué? Porque si no se me va a quedar de cierto. Yo tengo otra pregunta, Begoña. Ha habido casos en que trabajadores subrogados reclaman su reconocimiento como trabajadores indefinidos a los organismos para los que realmente trabajan porque reciben instrucciones, órdenes sobre horarios. ¿No es esto un problema? ¿Cómo lo ves? Sí, sí. Pero ahí no estamos hablando de subrogación. Estamos hablando del tema de la cesión ilegal de trabajadores. Todas las administraciones públicas, o al menos en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos nuestra correspondiente instrucción. Fundamentalmente nos la redactan los servicios de recursos humanos de cada administración pública, en donde dice, no des órdenes directas al trabajador que está ejecutando el contrato. No permitas que trabajen dependencias de la administración pública con horario. No le certifique sus vacaciones, ni les permitas que utilicen exactamente los mismos programas informáticos y demás que está utilizando un empleado público. ¿Por qué? Porque si no vas a tener una retaila de demandas en los juzgados de lo social, en donde te reconozcan la anodina situación de trabajador indefinido, trabajador laboral indefinido, no fijo, y te puedo asegurar que las administraciones vamos a tener un enorme problema interrelacionándolo con la tasa de reposición de efectivos y, evidentemente, con los principios constitucionales relacionados con el acceso a la función pública. Yo, en primer lugar, en mi ponencia quería hacer una introducción dando las gracias a la organización, al resto de compañeros ponentes y, sobre todo, a toda la gente que ha venido aquí a compartir un espacio de debate, de aprendizaje continuo, de intercambio de experiencias, que al final es un poco lo que nos llevamos todos, ¿no? Yo os voy a hablar un poco de las consultas preliminares al mercado. La técnica, os digo, está en el libro 2, el artículo 115, todavía en la preparación de los contratos. Pero antes os quería contar una historia, porque me llevo aquí las consultas preliminares al mercado. En el año 2016, me llama el Ayuntamiento de Bilbao diciendo que están trabajando en un proyecto de H2020 con un tema de descontaminación de suelos de uso industrial en ciudades que tenían puerto. Entonces, me dice, mira, estamos trabajando con Trieste, con Seixal y con Bilbao. Queremos que participes en el proyecto. Entonces, al final dice, tenemos un problema común, que es que tenemos suelos descontaminados de uso industrial. Antes se trabajaba y se vertía sin tener mucho cuidado, la prioridad era otra. Y ahora tenemos que tener mucho más cuidado a nivel medioambiental. Y la solución que hacemos ahora es muy cara, muy lenta e ineficiente. Básicamente, lo que hacemos es palear y soltar en la contaminación un vertido. Y tenemos que buscar una solución y no sabemos lo que hay en el mercado, cómo lo conseguimos. Entonces, lo que se planteó fue, vamos a sondear el mercado, pero cuando decimos el mercado era el mundo, a través de información pública que había, información de internet. Buscamos en Estados Unidos, que hay una organización muy fuerte, en Japón. E invitamos uno por uno a los operadores que nosotros vimos que podían dar soluciones diferentes a algo que era habitual. Y los convocamos en Bilbao y les dijimos, venga, exponernos un poco qué soluciones se os ocurren a este problema que tenemos. Los operadores fueron exponiendo y algunos tenían un poco de miedo en decir, prefiero tener una reunión bilateral, porque no te voy a contar cosas mías específicas, porque ya todos los demás de aquí son mi competencia y se van a entrar. Y esos son contratos muy potentes. Entonces, recondujimos las presentaciones a aspectos que eran soluciones, pero no eran concretos ni de presupuesto ni de soluciones específicas a la hora de determinar algo. O sea, a ver qué cambiar algo. Al final, se consiguió determinar qué se podía hacer a través de nanomateriales, soluciones diferentes a esto. Y de tal manera que se planteó luego, con un carter posterior, tras la incorporación de los compradores públicos, en este caso Charletois, que también se incorporó, la opción de poder comprar una planta en la cual se trabajara como piloto con esos nanomateriales para evitarla, a trabajar la descontaminación. Entonces, cuando yo ya veo la directiva y veo la transposición y veo el 115, digo, ostras, esto es un déjà vu. Porque lo que dice el 115 de consultas preliminas del mercado es muy básicamente lo que habíamos hecho aquí. ¿Por qué? Porque el legislador, en un primer lugar, en el preámbulo, si lo veis, dice un poco que los adjetivos de esta ley son dos. Dice, por una parte, lograr mayor transparencia en la contratación pública, que todo sea más transparente, que evitemos más los encuentros de, oye, me recibes, que soy amigo de tal, o nos tomamos un café después, que te voy a contar una solución, que evitemos esto, que le demos transparencia, que eso puede ser útil, pero no hay que hacerlo en una cafetería ni en un despacho, vamos a hacerlo con luces y teclígrafos y vamos a hacerlo bien. Y vamos a regularlo de tal modo que así lo contempla. Entonces, hace un artículo a este efecto, que es el 115, que yo lo he estructurado en ocho partes. De alguna manera yo le digo, ¿qué son las consultas? ¿Para qué hacemos las consultas? ¿Quiénes participan? ¿Cómo se hacen? Y os lo iba a contar un poco y un poco la visión que tenemos un poco como empresa. En primer lugar, ¿qué son las consultas? Pues lo pone claramente la ley. Realmente dice que los órganos de contratación pueden realizar estudios de mercado y consultas a operadores económicos. O sea, te lo dice claro. Para preparar realmente bien la contratación, si no lo tienes muy claro, puedes hacer un estudio de mercado y consultar a un operador económico. ¿Por qué? Porque un órgano de contratación no tiene por qué saber todas las soluciones que hay en el mercado. Y el mecanismo intermedio tiene muchos problemas. Es decir, me voy a reunir empresas, ¿con qué empresas me reúno? ¿A quién recibo? ¿A quién no recibo? ¿Al que conozco o al que no conozco? Bueno, pues si hay alguna cosa que no conozco del mercado, que hay muchas soluciones que puedo implementar, tengo un mecanismo, que es esto, ¿no? En primer lugar, ¿qué son estas consultas? En segundo lugar, digo, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer estas consultas? ¿Cuál es la finalidad? Pues al final la finalidad es preparar correctamente la licitación. Muchas veces las empresas nos quejamos de que hay consultas, lo hablamos esta mañana, de que hay licitaciones en las cuales no hay por dónde coger, no se sostiene la parte económica. Dices, pues tal como te han planteado esto, el equipo que piden y tal, pues aquí pierdes dinero, seguro. Si lo haces por lo legal, pierdes dinero, seguro. Si empiezas a decir que tienes cinco personas, pero luego tienes tres, ya estás con problemas. Y otras veces ocurre lo contrario, que yo decía, oye, ¿cómo han planteado esto con esa estructura? Porque esto da un 50% de beneficio, ¿no? Entonces, uno de los temas es el coste, como lo veremos ahora, pero no es el único. Hay que preparar adecuadamente un expediente, una licitación. En tercer lugar, decimos, ¿quiénes participan en las consultas plenarias del mercado? Yo creo que el legislador nos despista un poco, porque en primer lugar dice, se podrán realizar consultas a los operadores económicos, pero dice luego, en ellas podrán participar expertos, colegios profesionales y, excepcionalmente, operadores económicos. Digo, operadores. Juan, entonces, me estás diciendo con eso, o sea, el problema que se plantea, si es una consulta preliminar para todo el mundo, fenomenal. Pero, ¿cómo se selecciona y se realiza una consulta preliminar de mercado restringida específicamente a expertos o a operadores económicos activos en el mercado concreto? ¿Eso significa que excluyes al resto? ¿Cómo lo haces? Yo creo que lo que predé aquí, legislador, es prepárate a hacer una consulta de algo que tú necesites hacer, pero no la cierres. Porque, como tienes que publicarlo en el perfil de contratante, de hecho, te lo dice así el artículo, te dice, tienes que identificar a los expertos, también puedes integrar colegios profesionales u otra tipología de participantes, incluyendo operadores económicos, y luego lo tienes que publicar en el perfil del contratante, para que todos aquellos interesados puedan participar. Con lo cual, te estaba hablando de una publicación en aras de conseguir una mayor participación, lo mejor posible de esto. Es decir, yo entiendo que para hacer la compra de este robot, de este hospital, hay que tener en cuenta a esta industria, que son tres, y con estos me va a valer. Y, además, voy a contratar a un experto que va a ser mi interlocutor, porque de cada 50 palabras que dicen esto, yo entiendo 12. Entonces, tengo que tener un tercero que me traduzca en cristiano lo que están diciendo, que pueda tener un diálogo útil y que no sea un diálogo de locos. ¿Qué ocurre? Que a veces me puede sorprender, de hecho, a nosotros nos ocurrió en Bilbao, que nosotros lanzamos una consulta, publicamos una consulta, y luego hay muchos más operadores económicos que dicen, oye, que a mí eso me interesa, que puedo licitar. Y, de hecho, además, a través de ello, nos cubre los casos en los cuales la exclusividad, cuando dicen, no, esto es por exclusividad, y ya gusta muy poco esto, hace unas consultas o hace una publicación y ya veremos si realmente era exclusivo o no exclusivo este tema. Con lo cual, en cuanto a el quién es, aunque el legislador en primer lugar dice operadores económicos, dice luego, excepcionalmente o de manera excepcional, operador económico. En mi opinión, dependerá de cada supuesto, pero creo que siempre un operador económico va a aportar. Es decir, tú tienes que tener en cuenta la parte de regulación, puedes hacerlo con un colegio, la parte técnica con un experto, y la parte de la industria que es quien te va a aportar la solución, debes tener en cuenta un operador económico. Y no preocuparte de que, pues yo solo conozco dos, pues invita a dos, pero publica y a lo mejor conocerás a diez más que serán mucho mejores. De hecho, vosotros, en la empresa Madrid Destino, hacíais algo parecido en las consultas preliminares del mercado. Y muchas veces yo veía en la relación de empresas a las que invitabais, que luego quien era adjudicatario no era esa empresa. Se presentaban, u otras no se presentaban porque decían, tal como está el plan previsto por parte de la administración, así no me interesa. Un contrato tan pequeño, para tan poco tiempo, o de tan poco ámbito, no me interesa y no licitaban. Con lo cual, ya hay órganos que lo estabais un poco ahí previendo. Además de esto, te dice un poco cómo tienes que hacer estas consultas al mercado, cómo debes plantear esas consultas al mercado. En primer lugar, te dice que lo publiques en el perfil de la plataforma del Estado o en la plataforma electrónica. ¿Qué tienes que publicar? Tienes que publicar el objeto de la consulta, quiénes participan en la consulta y cuando has llamado a expertos, ¿por qué los llamas? Por ejemplo, en mi caso, en el caso de Bilbao, ¿quién fue nuestro interlocutor para que entendiera ese lenguaje tan técnico? Pues la empresa pública que se llamaba Tecnalia, que era quien estaba en esa mesa y daba un poco una respuesta a estas soluciones y decía, ¿esto que dicen sé lo que es o no lo es? Porque el servicio que está contratando, justamente por esa especificidad, puede no conocer suficientemente la solución que presenta la empresa. Bueno, en cuanto al resultado que se produce la consulta al mercado, es interesante porque produce un informe. El informe no está tasado en la ley durante cuánto tiempo se puede producir, sí que tienes que publicar cuándo se inicia la consulta, pero no pone cuánto tiempo puede durar la consulta. Tienes que establecer un tiempo prudencial, pero hay que cerrar ese informe. Es decir, yo puedo establecer un informe y luego puedo establecer un plazo de consulta de 15 días inicial y luego 15 días para hacer aportaciones posteriores, pero tengo que establecer un plazo determinado del informe. En ese informe tienen que haber unas preguntas y tienen que haber unas respuestas. Pero antes lo estaba comentando la comida, las preguntas no pueden ser preguntas tan específicas que generen un resultado específico, porque la propia ley te dice que demos características genéricas de la contratación, que sea un apoyo, que sea una ayuda para los pliegos, que lo tengamos como referencia para dar características generales para aportarlas en los pliegos. De hecho, te dice, deben constar las preguntas y las respuestas, pero no deben constar las soluciones aportadas por cada uno de los licitadores a los otros. Es decir, no puede haber comunicación, no puede haber más comunicantes entre lo que dice una parte de la industria con lo que dice otra. Yo lo que recomendaba, y lo estaba comentando con Begoña, me dice, mira, pues en Madrid lo hacemos así, es que al igual que cuando recibo una oferta, pido que en el sobrevive marquen qué parte se considera como confidencial, cuando establezco un diálogo con esas empresas que aportan soluciones, también les pida, oye, ¿esto es confidencial? Porque a lo mejor por mi buena fe puedo reproducir algo en ese informe que sí fuera confidencial, y tengo dos problemas. Uno, he machacado a esta empresa porque con la mejor fe pensaba que esto daba por hecho que era confidencial, que no lo iba a poner, pero que el autointerlocutor no tiene el conocimiento 100% de lo que tú sabes, no tiene esa formación. Y en segundo lugar, puedo tener un problema legal a la hora de producir esto. Con lo cual, es muy importante que entendamos bien lo que dice el artículo porque te dice, en el informe tienes que reproducir las consultas, consultar las preguntas y las respuestas, lo dice tal cual, me parece que por aquí está escrito, si está planteado en uno de los puntos. Tienes que plantear las preguntas y las respuestas, pero no puede ser algo tan específico que revele información por parte de los licitadores. Sí, ya termino. Con lo cual, hay que tener especial cuidado en no revelar esa información. Con carácter general, hay que tener en cuenta este informe en los pliegos. Yo creo que en el informe de necesidad hay que decirlo. Cuando en el informe de necesidad he hecho unas consultas, además están publicadas para tenerlo en cuenta en los pliegos. Y si no, pues decir por qué no lo tengo en cuenta. Porque a lo mejor hay una solución en la cual tenía un problema de legislación colindante con otra normativa aplicable. El problema medioambiental, el problema de acreditación, el problema es que hay una sola solución en el mercado que me la da, que especialmente me lo dice a mí. Y de cara a nosotros, a las empresas que participamos, y ya concluyo con esto, me está haciendo Begoña gestos para que termine, para que termine, sí que es importante que las empresas entendamos que esto es una ayuda para la administración, para que la administración sepa lo que hay en el mercado, pero no es un impedimento para ellas. Porque tú puedes dar, oye, esto es lo que hay en el mercado y no tengo que andar con cafés raros ni con solicitudes de entrevistas extrañas, sino que luego puedo participar en la licitación. Es decir, tengo un poco de información, que luego es pública, pero bueno, me voy preparando para mi licitación y luego puedo participar en la propia licitación. Sí. En primer lugar, yo también quería agradecer a Wolters Kluvers por haberme invitado a venir aquí a estar con vosotros, a la universidad y, evidentemente, también al observatorio. Uno de los temas, como comentaba Begoña, que también nos planteamos al enfocar el tema, es el del contrato menor desde el punto de vista de la empresa, porque es lo que voy a explicar yo desde el punto de vista como asesora y como licitadora. Entonces, con lo que nos hemos encontrado, en primer lugar, cuando se aprobó la ley, lo primero fue, en parte, una alegría por parte de las empresas de, bueno, se conserva el contrato menor, también por parte de los poderes adjudicadores. Después, un punto al principio negativo fue, ostras, nos bajan los umbrales, con lo cual ahora podremos contratar menos. Y eso provocó toda esa avalancha anterior a la entrada en vigor de muchísimos contratos menores. Y después, bueno, ese aspecto negativo de la bajada de umbrales tampoco es tan negativo, porque con la finalidad que pretende el legislador de que se utilice correctamente el contrato menor, que no haya el abuso que ha habido hasta ahora, pues, bueno, hasta donde no llegue uno, llegará otro, en especial con la aplicación de la limitación que tenemos en el 118.3. Con lo cual, lo que fue visto inicialmente como una desventaja, también ha sido visto por parte de las empresas, de decir, bueno, siempre contrataban a esta empresa, ahora ya tienen esta limitación, con lo cual yo tengo opción para poder participar. Con lo cual, esta ha sido una de las ventajas. Otra repercusión que tuvo en la empresa, pues, el nuevo contrato menor, fue también, en principio, una mayor concurrencia, porque cuando ya el poder adjudicador no podía utilizar ese contrato menor, pues, tenía que utilizar los otros procedimientos que dan concurrencia. Con lo cual, eso también fue positivo. Pero también nos hemos visto que esa concurrencia, cuando se ha utilizado por la agilidad que tiene el procedimiento abierto simplificado, pues, al final, tampoco ha sido tal, porque todos sabemos y conocemos el colapso que tienen los registros electrónicos de empresas licitadoras. Y eso, pues, ha impedido que muchas empresas, pues, que todavía están en proceso de registro, pues, que no se hayan podido presentar algunos procedimientos de licitación. Entonces, esto, bueno, algunos poderes adjudicadores, a mí me han hecho el comentario y decir, ostras, pues, mira, no podemos tener más concurrencia o querríamos que estos se presentasen, pero resulta que no están inscritos. Estas han sido, pues, algunas de las repercusiones. La mayor que hemos tenido ha sido, pues, bueno, la inseguridad jurídica que se ha producido por las lagunas que tiene el artículo 118. Al respecto, no voy a entrar al detalle porque ya ha sido muy ampliamente explicado por parte del panel anterior, pero sí indicar que, bueno, para que veáis la foto, o sea, son 15 pronunciamientos de juntas consultivas que todos sabemos que son dispares. Entonces, lo que te encuentras como empresa es, bueno, hay un poder adjudicador, por ejemplo, que ni tan solo a lo mejor sigue estos límites y te dice, bueno, yo solo aplicaré, que existe, pues, un contrato menor al año. O sea, sea del importe que sea, aunque pueda todavía contratar más, yo aplico, pues, esta regla. Con lo cual, la empresa se ha encontrado, pues, que ante diferentes pronunciamientos doctrinales pues, bueno, tiene esa inseguridad, ¿no? De a ver qué se va a encontrar cuando contrate con un poder adjudicador. Y esa inseguridad jurídica producida por las lagunas legales y la doctrina que no es uniforme se añade otro aspecto que es el siguiente. Los poderes adjudicadores que no tienen la condición de administración pública están sometidos también a la misma limitación del 118.3 para el contrato menor. Sobre esto también han habido interpretaciones. Existen los informes de la Abogacía del Estado, el 2.2018, el informe de la Dirección General de Contratación Pública de 20 de diciembre del 2017 y una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal que dicen que sí, que la contratación menor equivale a la contratación directa a la que se refiere el artículo 318 para los contratos de los poderes adjudicadores no administración pública. Pero para realizar el rizo también existe la otra interpretación. Y esta, pues bueno, yo me he encontrado como licitadora y también como asesora que ha habido alguna empresa pública que me ha preguntado oye, que leyendo el artículo 318 en comparación con el 118 yo tengo mis dudas si tengo que someterme a estos límites. Entonces, bueno, hay un sector de la doctrina que considera, pues que no se aplicarían los límites para los PANAPs. ¿Por qué? En primer lugar, porque la terminología que utiliza el legislador es diferente. Cuando habla de los contratos del 318 está hablando de contratación directa, no habla de contratación menor. La única coincidencia que existe, que es en lo que también se amparan pues los informes que están a favor de que sea la equiparación son los umbrales. Porque si seguimos leyendo el artículo 318 vemos que se refiere a la adjudicación. No se está refiriendo a la preparación como si se refiere, en cambio, el 118.3. Luego, además, el 318, apartado A, no se remite al 118 para someterse a esa limitación como si, en cambio, está haciendo el mismo 318 en el apartado B cuando para los contratos superiores a los umbrales de los menores sí que se remite a los procedimientos de adjudicación de las administraciones públicas. Después, además de esto, hay otra diferencia y es que en la contratación directa de los PANAPS se incluye también las concesiones de servicios y de obras. En cambio, en el 118 solamente tenemos obras, servicios y suministros y, aparte, que el 318 no te establece esa limitación. Entonces, esta parte de la doctrina entiende que la parte que sí reconoce que se equiparan contratación menor a contratación directa está yendo más allá que lo que quería el legislador porque, bueno, donde la ley no distingue no debemos distinguir. Todo esto también ha generado, interpretaciones, inseguridad jurídica porque te preguntan como asesora qué debo hacer como poder adjudicador en la administración pública. Dices, bueno, hay esta interpretación, evidentemente, tú has de decidir, pero la inseguridad está ahí. Inseguridad que, bueno, quizás desaparecerá pronto con la ley de presupuestos y se aprueba y se elimina el 118.3. Pero, bueno, de momento lo tenemos ahí y hay poderes adjudicadores. Una administración pública que me consta que no están utilizando el límite, no están siguiendo el límite. Después, otro reto con el que nos encontramos también como licitadores es que, en ocasión, pues el poder adjudicador no sabe o, por ejemplo, te viene a pedir un servicio y tú sabes que tú estás excediendo el límite si aceptas. Entonces, ¿qué haces? O sea, yo lo que he asesorado y lo que también les digo cuando a mí me ha pasado es decir, oye, a mí ya no me puedes contratar más por mal que me sepa. O sea, tienes que convocar o contratar a otro o convocar un procedimiento de concurrencia. Y es importante y al hilo de lo que se comentaba en el panel anterior las repercusiones penales porque no solamente hay sentencias también o sea, que han reconocido y han condenado a funcionarios y a organismos públicos sino también a empresarios por cooperadores necesarios. Con lo cual, ojo, cuando os viene o sea, un poder adjudicador que quizás con toda la buena fe del mundo quiere volver a contrataros pero ya se ha excedido el límite. Yo a mis clientes les digo ojo con esto. Y, bueno, básicamente en cuanto a lo que sería la contratación menor estos serían los challenges con los que nos hemos ido encontrando. Bueno, por último, el último tema que pretendemos que pretendemos traer a colación desde el punto de vista de la empresa es el tema de la contratación electrónica. La verdad es que hay varios casos en que hay licitadores que están teniendo problemas para poder presentar las ofertas por la diferencia de sistemas de contratación porque cada entorno virtual de licitación tiene una forma diferente de configuración de los sobres incluso porque los poderes adjudicadores tenemos formas diferentes de cumplimentar los sobres. Ya sabemos que tenemos problemas en la plataforma de contratación público respecto del tratamiento diferenciado de los lotes. ¿Qué soluciones crees tú desde el punto de vista de la contratación electrónica que se puede implementar? ¿Cuál sería la mejora? Bueno, de entrada en cuanto al tema de las plataformas sería ideal tener una plataforma única y que todos supiésemos utilizarla. Ese sería ideal pero bueno no es la realidad que tenemos. No es posible. No es la realidad que tenemos y sobre la contratación electrónica quería comentar también al hilo de lo que se ha dicho en la ponencia anterior con lo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, la apuesta del legislador es total porque todos estemos en la contratación electrónica y de hecho solo basta ver que la ley menciona 185 veces la palabra electrónica, 22 la palabra informática y 12 la palabra telemática. La obligatoriedad por eso es importante tener en cuenta que, como os he dicho antes, es para los poderes adjudicadores si bien hay los supuestos de excepción. Pero en cambio, ¿qué repercusión tiene todo esto de cara a la empresa? Para la empresa es obligatoria, sí o sí, o sea, no tenemos ninguna excepción, nos hemos de adaptar y cumplir con lo que dice la ley. Esta obligatoriedad, bueno, solamente he visto en la práctica profesional un caso en el que, bueno, al final el poder adjudicador cumplía con todos los requisitos, o sea, estaba sometido y estaba conectado y lo hacía todo electrónicamente, pero se vio con la necesidad de contratar un servicio que se licitaba, adjudicaba y formalizaba en España, pero se tenía que ejecutar fuera en un país no de la Unión Europea. Por una empresa, además, tenía que ser una empresa local del país en cuestión que no estaban adaptados, no podían presentar, no podían ni firmar electrónicamente ni presentar ofertas electrónicamente. Bueno, ahí o el contrato se quedaba desierto o se tenía que admitir en papel y es lo que al final, consultando con Junta Consultiva, es lo que al final se hizo. O sea, es el único supuesto de momento que he visto. En cuanto a otra repercusión que ha tenido y no solamente todo es negativo, también tiene una serie de ventajas y las empresas pues lo valoran positivamente, es que, bueno, la contratación electrónica te permite una rapidez, una agilidad. En el mismo día, si todo funciona bien, puedes saber qué empresas se han presentado. En la contratación en papel, pues no, tenías que pasar unos días y todo es para ver quién más se ha presentado. Después, hay la trazabilidad, o sea, desde que presentas la oferta sabes cuánto ha entrado, por dónde pasa, si alguien la está intentando abrir, o sea, tenemos una seguridad jurídica y absoluta. Después, también relacionado con lo anterior, la inalterabilidad de las ofertas, no se pueden cambiar. Y la transparencia, todo es más transparente, además del hecho de que ya no utilizamos papel. Con lo cual, todo esto son ventajas que yo creo que las empresas, yo al menos lo veo muy positivo, que se valora desde este punto de vista. Pero, ¿qué sucede también? Desventaja o quizás, bueno, con lo que hemos de vivir ahora, es el equipo de presentación de ofertas se amplía. Es decir, antes, podíamos tener alguna incidencia informática al preparar los documentos, llamabas al informático y te lo solucionaba, pero es que ahora el informático es imprescindible en el procedimiento de presentación de ofertas. Entonces, esto comporta, pues bueno, un incremento de costes que las empresas más pequeñas, pues bueno, ahí pueden tener un problema. para presentar una oferta y vosotros lo sabéis, los que os dedicáis a confeccionarlas, pues tendréis el equipo comercial, el equipo financiero, el legal y ahora pues también el informático. Además, hay una complejidad añadida a lo que es ya la confección de ofertas antes que existía en papel y es lo que comentabas, las múltiples plataformas, que cada una tiene su sistema. Después, cada plataforma sí que es verdad que tiene sus guías de funcionamiento, pero bueno, los que lo habéis probado pues ya habréis visto que son bastante densas, que hay unas que están mejor que otras, sí que son bastante intuitivas, pero bueno, es una complejidad que tienes, que antes no tenías al presentar la oferta en papel. Después, otra complejidad que se presenta es que en la plataforma en ocasiones pues no se recoge o en el sobre digital o la aplicación que corresponda, no se recoge los mismos apartados que en el pliego te dicen para presentar los documentos. Esto nos ha pasado, preparas la oferta, vas a prepararlo, a subirla y dices, ostras, ¿y ahora dónde pongo este documento? O sea, me lo exigen y es que no hay hueco. Después, otro aspecto sería, pues por ejemplo, los emails que se suelen recibir con posterioridad a la presentación para informar de la palabra clave del primer sobre. Pues esto a mí me pasó que, bueno, lo tenía todo apuntado en la agenda, tengo que enviar la palabra clave y que no me llega el mail, que no me llega el mail y entonces, bueno, llamar al poder adjudicador, oye, que no me llega con el estrés que tienes de que tienes que poner esa palabra clave. O sea, hay aspectos que todavía falta por pulir porque en ese caso, por ejemplo, me dijeron, ¡ay, nos hemos despistado, ahora lo activamos! Después, dificultades también con la firma electrónica, o sea, algo que puede parecer fácil, pues en un momento dado o te ha caducado el certificado o por lo que sea hay un problema con el programa informático que no te coge la firma. Incidencias del sistema de presentación, esto también lo he padecido, o sea, cuando vas a ir a presentar, pues que, bueno, no funciona, entonces tienes que llamar, sí, se nos ha colgado el sistema, entonces ahí dices, bueno, menos mal, no soy yo, con lo cual, dada esta trazabilidad, pues si estás justo de tiempo te ampliarán el plazo, pero si no, pues, bueno, puedes volver a intentarlo. Después, caída del sistema también para la apertura de las ofertas, esto también me sucedió una vez, teníamos la fecha señalada, como comentaba antes, pues la apertura de las ofertas se hacía en acto público, ya estábamos listos para ir y nos llaman de que se ha caído el sistema que lo posponen dos horas más porque no podían bajar, no podían abrir las ofertas. Y luego, otros factores que se han de tener en cuenta que antes, pues, no los teníamos en papel y que pueden ser, pues, excluyentes de nuestra oferta, como son, que el archivo esté dañado, que el archivo tenga un virus, que no, perdamos la palabra clave, porque, ojo, que la palabra clave, al menos las plataformas con las que yo experimento, o sea, que he presentado ofertas y con las que he experimentado, no es como muchas webs que si pierdes tu password puedes clicar y decir, oye, envíame otro nuevo, no, no, o sea, tienes que guardártela y si no la tienes, claro, no podrás ponerla, no podrán abrir el sobre, tendrán que excluirte. Y luego también, que igual la tienes, pero se te pasa el plazo, entonces, no podrán también abrir el sobre, con lo cual, otro aspecto en el que hemos de estar todos muy atentos, introducir la palabra clave en el momento correspondiente. en cuanto a lo que sería la complejidad, luego se añade también otro factor que ha sido ya comentado por nuestra compañera en el panel anterior y es que sucede cuando el poder adjudicador no está utilizando los medios electrónicos. No voy a entrar en las resoluciones porque ya lo ha hecho brillantemente mi compañera, pero sí voy a explicar que es cierto, está sucediendo, a mí me ha pasado, el lunes pasado presenté una oferta en papel. O sea, de hecho, tengo dos procedimientos a los que me quiero presentar. Uno, ¿qué hice? Digo, bueno, ¿qué hago? ¿Lo impugno o no lo impugno? Digo, bueno, voy a enviar un correo electrónico, lo envié al poder adjudicador porque además, en este caso, es que es clarísimo que cumple porque es una empresa municipal de un ayuntamiento muy grande, están utilizando todos medios electrónicos y no es el tuyo, Begoña, no es el tuyo. Y entonces, bueno, ¿qué hice? Pues envié mail diciendo, bueno, nos encontramos con esto, simplemente hacerles saber, supongo que ya saben, bueno, existen pronunciamientos, bueno, las consecuencias de no utilizar los medios electrónicos y la inseguridad jurídica ante posibles eventuales impugnaciones de cara a ustedes y a nosotros porque también, como licitador, tú preparas tu oferta y luego que te declaren la nulidad es que tienen que volver a empezar. Bueno, ¿qué ha sucedido? Este procedimiento está parado y de hecho han desistido y ahora están revisando pliegos y, bueno, saldrá con medios electrónicos, estoy segura, en breve. Y luego, el segundo que presenté oferta el lunes en papel, ahí también hice lo mismo, llamé, no nos van a impugnar, estamos muy convencidos de ellos. Digo, bueno, pues, vale, ok. He presentado la oferta, ahora, bueno, crucemos los dedos a ver cómo resulta, pero ahí está. O sea, eso es una inseguridad, una complejidad, una inseguridad que se nos crea como empresa porque dices, ostras, ya estamos otra vez con el papel. ¿Qué hacemos? Rosa, una pregunta. Tú sabes que el 24 de septiembre me parece que fue la Junta Consultiva suspendió la obligación de estar inscritos en el ROLECE para los simplificados por los problemas que había tenido en la tramitación de todas las solicitudes. Con lo cual, está, bueno, haciendo un poco de vía adyacente, ¿no?, a lo que ya está previsto en la lectura. ¿Se puede ocurrir algo así? Porque lo que me cuentas de la contratación pública electrónica, de los problemas que tenemos las empresas, con todo el mundo que ha hablado nos ocurre un poco lo mismo. O sea, tremendas dificultades, muchísimas plataformas. Esto, por supuesto, no hay una vuelta atrás, hay un paso hacia adelante, pero habrá que hacer algo intermedio porque se va a conseguir en algunos casos el efecto contrario, que haya menos concurrencia y que alguna solución tendrá que haber. A ver, yo, o sea, que hay alguna solución de este tipo de suspender, yo no la veo personalmente porque es que el legislador es muy claro, contratación electrónica ya sí o sí, que todos nos hemos de poner las pilas, pues sí, que es verdad que las empresas las más pequeñas tienen dificultades, también es verdad que yo, de momento, de mis clientes que tengo de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, hasta ahora, ninguno me ha dicho, mira, no me presento por este tema, al revés, me han venido y me han dicho los más pequeños, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Puedo presentar la oferta desde tu, sin ningún problema? De hecho, bueno, ahora voy a pasar a los consejos o recomendaciones que yo daría desde el punto de vista de todos los problemas con los que nos hemos encontrado es, el primero de todos, que no cunda el pánico, sobre todo, pues para los pequeños, ¿no? lo podemos hacer, lo que pasa es que, bueno, nos llevará más tiempo y para eso el tiempo es importante, o sea, no esperar al último día. Entonces, bueno, lo ideal, lo ideal sería, pues ya de entrada, definir, sobre todo, un líder que sea el que controle todo el procedimiento de licitación, sobre todo cuando han de intervenir varios departamentos, sean del tipo que sean, que haya un líder, alguien que sepa realmente sobre contratación y que sea el que te diga, primero, checklist, vamos, necesitamos sobre uno, sobre dos, sobre tres, cada uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la fecha límite? Y no deis el día último cuando acaba el plazo, decir, dos días antes, eso sería lo ideal, o un día como mucho. Después, revisar el software de vuestros ordenadores y el software a nivel de todo, navegadores de internet, conversores de PDF, antivirus, importante. Después, cuando os decía de no esperar al último día, también recomiendo, o sea, cuando vayáis a presentar la oferta, que sea en horario laboral, porque si pasa algo, podéis llamar a los informáticos, sean internos o externos, y después podéis llamar al órgano de contratación y podéis llamar a la plataforma. Si os pasa como alguna vez me ha pasado a mí, a las tantas de la tarde-noche, es que te quedas como, bueno, el informático lo acaba solucionando, pero no puedes hacer estas llamadas. Después, precaución con las ofertas que se presenten en UTE. Aquí, lo del líder todavía es más importante, porque ya no solo es una empresa, que la tuya la sueles controlar bien, tienes más empresas, no sabes, o sea, que los conoces, evidentemente, porque si no, no te asociarías en UTE, pero no sabes cómo funcionan. Entonces, es importante que haya un líder y que todos sigan las instrucciones. Después, cuando vas en UTE, también, que esto se tenía que hacer antes en la presentación en papel, pero también ahora con la presentación electrónica, comprobar y pedir toda la documentación de sobre uno y sobre todo que no estén en prohibición de contratar. Tuve un cliente que, bueno, iba con otra empresa en UTE, todo perfecto, se conocían, tal, tal, y justo quedan mejor valorados y se enteran que a dos semanas de haber presentado, o una semana de haber presentado la oferta, el compañero de la UTE había estado declarado en concurso de acreedores y mi cliente, o sea, bueno, la UTE había quedado como mejor oferta, con lo cual, bueno, quedaron excluidas por prohibición de contratar. O sea, lo de ir en UTE, ojo, antes de formalizar, aseguraros de todo esto. Después, solvencia, lo mismo digo, o sea, imprescindible antes y ahora, o sea, cuando se va en UTE, pues, bueno, comprobar que todo el mundo, las dos empresas, tres, cuatro, pues, que tengan la solvencia que se requiere, porque si no, quedaréis excluidos. Y luego, con las UTE, más tiempo para todo, o sea, más tiempo por lo que decía, porque es más complejidad de documento, o sea, hay más volumen, otras empresas, otros interlocutores, de ahí, pues, la necesidad de dedicar el tiempo y de hacerlo con antelación. Y después, la firma de la oferta, la firma de la oferta en unidad de acto, o sea, en la mayoría de plataformas te hacen firmar el resumen de la oferta, una vez que has generado la huella digital, has subido todos los documentos, entonces, después firmas y tienes que firmar ese resumen. También me ha pasado a veces que decir, bueno, a ver, los apoderados, tal día, tal hora, sí, 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 estaremos, estaremos, no hay problema. Luego, al momento de reunirnos para firmar esa oferta, a que está reunido en no sé dónde, qué tal, bueno, pero necesitamos el DNI. Entonces, la precaución, si no, que os dejan el DNI electrónico, el certificado de firma y hacerlo, porque yo he tenido que hacer filigranas para conseguirlas. Después, otro consejo, el test de aplicación, o sea, el test de las plataformas. Si es la primera, la segunda vez que presentáis una oferta por una plataforma determinada, pues entonces, hay, en la gran mayoría, creo que todas, tienen un test de aplicación, o sea, que podéis hacer una prueba, pues hacerla. Y en el momento de presentar la oferta, pues una vez que se ha abierto, que además, normalmente, bueno, yo recomiendo estar también dos personas delante para que cuatro ojos siempre ven más que dos. Bueno, abrirlo todo, generar la apertura de la oferta, vigilar sobre todo, y por eso lo del checklist también, que cada documento va en el sobre que corresponde. si no hay espacio suficiente en el sobre uno, sobre todo, que es donde suele pasar, porque en los dos, tres, al menos en el sobre digital, te permite crear más espacios, pues ya más rápido a la plataforma, o también lo que hemos hecho en ocasiones, pues es agrupar los documentos en un zip. O sea, no hay problema, mientras entre, pueden estar en un zip. Guardar las palabras clave, importantísimo, lo que he dicho antes, hacer una foto, guardarlo, y que la tengan más de una persona, que eso también, otro consejo es, tanto en el DEUC como en los aplicativos, poner más de una dirección de correo electrónico, porque entonces siempre las notificaciones, si a uno le falla, el otro lo recibirá. Después, si vais justos de tiempo y hay alguna duda sobre el sobre uno, que reunís el requisito, pero que por lo que sea, no podéis adjuntarlo, lo que sea, pues si vais justos de tiempo, adelante, meterlo, ya se subsanará. Siempre y cuando cumpláis el requisito en el momento de presentación de la oferta. Después, bueno, la confidencialidad, evidentemente, si hay algún aspecto que queráis que se considere confidencial, indicarlo, pues al presentar la oferta. Y después, el seguimiento, el seguimiento es importante, porque no solo se acaba con cuando ya has firmado, ah, qué bien, y además que te da una sensación de, uf, lo hemos presentado. No, también el seguimiento, después recibiréis los e-mails y avisar a todas las personas que hayáis puesto en copia, vais a recibir unos e-mails de una palabra clave, no os preocupéis, ya lo hacemos nosotros, o sea, sobre todo, que nadie se le ocurra, ah, ¿qué es esto? Porque también he recibido alguna llamada y digo, bueno, ¿qué es esto? Y después, bueno, ir haciendo el seguimiento por si hay subsanaciones, que también os lo comunicarán electrónicamente. Y hasta aquí, pues, como se nos acaba el tiempo, pues aquí acabo mis consejos. Estamos ahora abiertos a... Gracias. 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 Gracias.